El mejor es el que tenía Jesucristo con sus discípulos. Nosotros diariamente emitimos un boletín que se llama El Pan Nuestro de Cada Día. Usted puede encontrarlo dentro del portal. Y guíese por la palabra. O usted puede comenzar a leer el libro de Samuel. O puede comenzar con el Evangelio según San Juan. El asunto es que tenga un orden. Comience con su familia leyendo ordenadamente cada día 21 versículos. No procure leer la Biblia completa. Poco a poco usted irá creciendo en el camino del Señor. Cántele a Dios, haga las oraciones conforme al modelo que Dios nos ha dado.